Suelen vive en Dagla, una de las seis wilayas o pueblos que configuran los campamentos de refugiados saharauis establecidos desde hace más de 30 años en el suroeste de Argelia. Suelen es una de las caras más conocidas del informativo de la Televisión Nacional de la RAST, la República Árabe Saharaui Democrática. Hace apenas unos meses que la televisión emite noticias regularmente, pero ya se ha convertido en todo un referente informativo. Cada noche esta imagen entra en los hogares de todos los saharauis, tanto los que viven en los campamentos de refugiados como los que permanecen en los territorios ocupados por Marruecos desde 1975, el año en el que empezaba un conflicto que todavía no ha llegado a su fin. El 31 de octubre de 1975, el ejército marroquí iniciaba la ocupación de la excolonia española del Sáhara Occidental. Tras un par de meses de violentos enfrentamientos, el 27 de febrero de 1976, los últimos soldados españoles abandonaban la colonia, según los acuerdos tripartitos de Madrid, del 14 de noviembre del 75, entre España, Marruecos y Mauritania. El Frente Polisario proclamaba la constitución de la República Árabe Saharaui Democrática. El Sáhara entraba en guerra. Una guerra que no solo se desarrolló con armas. Once meses después, el 28 de diciembre de 1976, el Frente Polisario conseguía poner en marcha una radio que emitía desde Libia en onda media para todo el Magreb. La referencia alritó en marcha un movimiento civil. El Ezaa que estaba en marcha del 7 de año en el año. El Ezaa que este año fue el Ezaa que está generando la medición, el Ezaa que estaba en marcha a la ciudadana del norco. El Ezaa que estaba en marcha una de las razones del 5 de año. El Ezaa que estaba en marcha de 1945 del 7 de año y en marcha de 1945 del 7 de año. La importancia de toda esta estructura informativa fue crucial durante el curso del conflicto. Era el medio que llegaba inmediatamente, que daba todas las informaciones y facilitaba las informaciones. Y a través de la radio se ha podido organizar hasta la lucha del pueblo saharaui en las zonas ocupadas por Marruecos. Pero la misión de la radio saharaui iba mucho más allá de la de informar a su propio pueblo. Pero también se imitaba una cosa muy importante. Es las informaciones sobre los presos de guerra marroquí capturados por el Frente Polisario. Y los marroquíes que hemos podido identificar como muertos en las batallas. Porque Hassan II hasta 1981 no reconocía que existía una guerra en el saharaui. Entonces no facilitaba las informaciones a las familias marroquíes de que sus hijos o sus padres fueron capturados o muertos en las batallas. Entonces ocultaba todo eso. La radio saharaui revelaba esa situación. Y por eso tenía una gran popularidad importante para la opinión saharaui, pero también para la opinión marroquí. Y por eso no era de extrañar cuando Hassan II, el propio Hassan II, calificaba la radio saharaui llevar a cabo una guerra de ondas. Más allá de la radio, la guerra de ondas también traspasó al papel. A pesar de las dificultades para imprimirlos y distribuirlos, el polisario consigue impulsar con éxito un periódico, el Sahara Jora, y una revista el 20 de mayo. También las asociaciones de mujeres en los campamentos de refugiados contarán con su propia voz, la revista 8 de marzo. Incluso el ejército edita su propia publicación, el recativo Hanga. Todas estas publicaciones se guardan en el archivo de la información de la RAS, una hemeroteca de periódicos y revistas, y también un almacén de centinares de cintas de 16 milímetros. La falta del equipamiento adecuado impide que las cintas se puedan reproducir. A este impedimento se le suman las condiciones climatológicas extremas del desierto de la Jamada, que poco a poco están destruyendo estos documentos históricos de valor incalculado. Tenemos bobinas de 16 milímetros, pero no tenemos lector, por lo cual nos estamos perdiendo. Ya tienen treinta y tantos años almacenada, malas condiciones, mala climatización. El envase del almacenaje es de plástico o de metálico, lo peor para el desierto. En abril de 1991, el Consejo de Seguridad de la ONU aprueba el llamado Plan de Paz en el Sáhara Occidental. Marruecos y el polisario acuerdan el alto al fuego. El conflicto entra en una segunda fase y también lo hacen los medios de comunicación, que desde entonces, además de ser la voz del polisario en el exterior, también se convierten en la única vía de comunicación de un pueblo que ha quedado partido en dos. Desde estos estudios se emiten programas de divulgación y entretenimiento, tanto en árabe como en español, y también los informativos diarios, que cuentan con el apoyo de las radios locales de cada wilaya y de una red de corresponsales en los territorios ocupados. Conoctados por la ηbrías en la crisis, los sectores ocupados de los pueblos ocupados, tienen una gran beneficio de los medios de comunicación del hogar, se convirtieron al galón y a la policía de la corona, y se convirtieron a entrenar a la policía de los territorios ocupados, y que no lo hacen. En marzo de 1999 se crea la agencia de prensa saharaui. La Sahara Press se arrisó SPS y desde entonces logra difundir con éxito y rapidez la visión del policial Atiene y el curso de un conflicto completamente enfistado. La Sahara Press se arrisó la visión del conflicto del conflicto del conflicto del conflicto del conflicto del conflicto. La Sahara Press se arrisó la visión del conflicto del conflicto del conflicto del conflicto del conflicto del conflicto del conflicto. Pasan dos años y las décadas. El mundo entra en el siglo 21 y las nuevas tecnologías se convierten para el arrastre en un nuevo y valioso medio de comunicación. Cada día la televisión nacional se trae un poco y se utiliza los campanitos anunciados, pero también le emite imágenes clandestinas con los periodistas de carácter en los territorios ocupados. Obligados a tomar a escondidas las pequeñas cámaras domésticas y los teléfonos móviles, se han convertido ahora en los principales aliados de estos corresponsales que ponen en riesgo su propia vida para lograr explicar al mundo qué está sucediendo en el mensaje ocupado. La guerra de las ondas, iniciada en 1975, sigue más viva que nunca y la censura marroquí ni un muro de 2.700 kilómetros de largo han logrado impedir el derecho a la información del pueblo saharaui. No hay barreras que impidan que un pueblo alza su propia voz y incinche en el más duro de veces. No hay barreras que impidan que un pueblo alza su propia voz y incinche en el más duro de veces.